Comandante. Buenos días. ¿Hay algún problema? Hablé hace rato con el doctor. Me dijo del accidente, pero decidí hablar con ella también. Jefe, el comandante está en la habitación. Está preguntando qué le sucedió a Oslem. Está cansada, comandante. ¿No podemos hacerlo después? ¿Enfrentó alguna clase de abuso, señora? ¿Le hicieron esto o cayó accidentalmente? Sé que no es el mejor momento, pero necesito saber. Entiendo. Será después. Espero se mejore. Hablaremos cuando esté mejor, señora. No lo hará, comandante. ¿Por qué? Porque no hay nada más que decir. ¿No tiene otros asuntos de qué ocuparse? Pero su bebé... Por favor, escúcheme. Necesito saber si fue un accidente o no lo fue. ¿Tiene algo que decirme, señora Oslem? ¿Señora? Oslem. Es mejor no molestar a los pacientes. ¿Me entiende, comandante? Que se mejore. Gracias. Gracias. ¿Y? ¿Y? ¿Ahora ya te he sido? ¿Lo sientes importante? Soy su mano derecha, Kasim. Tú podrás ser la izquierda, pero no lo olvides. Yo soy la derecha. Es mejor que te entre en la cabeza. ¿Entiendes? ¿Qué? ¿Qué dices? Di como diga, señor Riza. Claro que lo haré. Lo siento, señor Riza. Estoy alterado. Es solo que es por mi diabetes. No he comido nada desde noche. Y cuando mi nivel de azúcar baja, me pongo así. Perdóneme, por favor. Que sea la última. Tranquilízate, Kasim. Gracias, Ala. Soy una persona... tranquila. Lo siento, patrón. Comandante. Comandante. Comandante, lo siento. Olvidé darle esto el día de ayer. Es usted muy amable. Se lo agradezco. Lamento el comportamiento de Kendall. Está estresado por lo sucedido. Compréndalo. Claro. Lamento mucho lo de la señora Oslem. Estos accidentes les pasan comúnmente. Supongo que si hay algo que deba saber usted o Cadrille me lo dirían, ¿verdad? ¿Entonces usted quiere investigar la casa a través de mí? Solo intento tener una conversación con usted. Lo siento. También estoy estresada. Son muchas las cosas que han sucedido en poco tiempo. Sí, está bien. Tienes razón. Intento conversar de esto, pero no es un buen momento. Lo siento, de verdad. La veo después. Claro que sí, comandante. Adiós. Melek. Melek, anda, ve a pagar la cuenta. Yo me llevaré a Oslem. No perdamos tiempo. Ve. Está bien, lo haré, hermano. Estoy aquí para lo que necesite. Melek, vayamos a resolver el tema del pago. Sí, vamos. Escucha, Narin. Quiero que te quedes con Melek. Risa, ve a la fábrica. No. 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 Gracias por ver el video.